Bienvenidos a un cómic de lo más de este let's play de Starfield. Tenemos una nave nueva, hemos ido a un lugar donde nos transportaban al multiverso, a un universo adyacente, paralelo. Bastante interesante, nos tomó más tiempo de lo que esperaba pero me gustó. Ahorita ya están como quiera enseñándonos cómo funciona este concepto y supone que nosotros vamos a intentar llegar a la unión donde según vamos a poder trascender y ver del otro lado. Somos investigadores, somos gente exploradores y tenemos esa sed de conocimiento, de aventura, de descubrir lo desconocido. Vamos a llegar hasta el final aunque tengamos la oposición de los estelares. Ellos quieren que en cierta forma que nosotros nos unamos a su causa de hacernos estelar. Espero que no nos ataquen pero este, pues bueno. Sólo el tiempo lo dirá. Estamos saliendo de la nave y supone que nos quedan dos cositas. Una es esperar cuatro días para un funeral, al parecer. El del Sam que se murió. ¿Se va a Sam? No me acuerdo. Y también debemos ir al puesto de investigación Nova Galactic. Hay una misión secundaria de llevar a Barret a que tenga un poder. De hecho, me llama la atención eso a ver si él puede obtener poderes. Así que vamos allá. A ver si él lo puede conseguir. Es secundario esto al parecer, pero... Solo es ir a un lugar. Espero que no nos tome demasiado tiempo. Se pone que aquí... Es aquí. Es que no sabía cómo llegar arriba. Pero ahora sí. Tengo sobrecarga. ¿Por qué? Barret, si no te quitas, no puedo ir. No me digas. El problema aquí es... No tengo espacio. No tengo espacio. Tengo dos cascos. Vamos. Nos vamos al infinito y más allá. Ostras, que lejos está esto ¿Tú qué eres? Carguero de Star Parce, la nave desconocida Llevo un paquete urgente No, nos estrellamos ¿Me rives? ¿Cómo te encuentras? En la flota de Star Parcel hay muchos de estos viejos mamotretos Deimos Son indestructibles, pero están pasadísimos Voy a estar horas para arreglar esto, si es que podemos reactivar el motor Me parece que se habría hecho Deimos fabricado buenas naves Hace 30 años esta nave habría sido una bestia O más bien hace 50 Tengo un paquete urgente con la entrega express parda Si no llega a su destino, me lo descuentan de la paga Star Parcel también te lo compensará si me ayudas Visto lo visto, Star Parcel tiene que aumentar la recompensa A ver Para darte algo extra, tendría que hacer un papeleo infernal Dice, a mi este tratado nada más se fue una gran falta, me voy y otra cosa Como quieras No tengo tiempo para esto Va el tiempo justo, está mal No es problema mío Entiendo Ya creas que intento dar todo No pido matar a cámaras Igual necesitas una segunda opinión al respecto Mira, la compensación estándar ya es más que generosa ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Cuánto? Pero Va Excelente Solo tienes que entregar esto a los técnicos de servicios navales de Nueva Atlántida Ellos harán el resto Gracias por ayudarme con esta pesadilla Vamos al Templo Sigma Bien Barret, ese es tu lugar Vamos a negociar Vamos a negociar Ayudémonos como hacen los buenos equipos Sí, llévate este Llévate este Llévate Llévate este 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 Eres mi mochila ¿Cómo que eliminaron? ¿Cómo que eliminaron? ¿Por qué los tiras, imbécil? ¿Por qué los tiras, imbécil? Allá ¿Por qué no vienes? ¡Qué desértico está todo! ¡Qué desértico está todo! ¡Qué desértico está todo! ¿Será que hace falta la iluminación? Ya no hay tanto ruido. Templo Sigma. Mira compa, aquí está la entrada. ¿Cuántas? A ver, hazlo tú. ¿Qué es lo que pasa? No hay tanto ruido. Se me acaba. No hay tanto ruido. ¿Lo metes? ¡Métete! No hay tanto ruido. No hay tanto ruido. No hay tanto ruido. No hay tanto ruido. ¿Qué pasa? No hay tanto ruido. ¿Cuál es lo que pasa aquí? ¿Cuál es lo que pasa aquí? No hay tanto ruido. ¿Cuál es lo que pasa aquí? No hay tanto ruido. 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 ¿Estás clonando a ti mismo? Eso no tendría sentido. La clonación es un procedimiento que requiere ciencia muy compleja. Esto ha sido... mucho más raro. Es una forma de decirlo. A ver. ¿Cisma binario molecular? ¿Gemelación temporal? ¿Alucinación colectiva? No olvides las fluctuaciones en los patrones de energía cuya alineación es casi determinista. ¿Y si las vibraciones armonizadas han distorsionado la barrera mecánica que separaba dos universos? ¡No entiendo nada! ¡Me encanta! ...conjunto de datos tan reducido. Necesitamos más datos. Pues claro. ¿Qué hago yo con dos barras? ¿Y por qué no más? No va así. La energía necesaria aumenta exponencialmente con cada anomalía. Yo ya estoy agotado. Es difícil de describir. No es un agotamiento físico ni mental. Es diferente. Lo siento, amigo. Estarás como una rosa cuando me disite. ¿Cómo te llamamos a otro barro? Yo seré Barret Primus. Amundsen está bien. De todos modos, la barrera que nos separa tiende a impedir comunicarnos. Amundsen, está claro que no eres yo. Uno de los dos tenía que ser el elegante. No tan rápido. Mantener esta conexión exige mucha concentración. ¿Será permanente? Cuando analices las fluctuaciones de energía lo corroborarás. Pero no, esto no es normal. Me pasaría la vida estudiando esto. Erwin me ha dicho que disfrute y que recabe datos para más adelante. Y ha hecho bien. Erwin, ¿está contigo? Y está... bien. Por el tono de tu voz, deduzco que algunas partes de nuestra vida pueden ser diferentes. Y es... feliz. Sí que lo es. Nuestra hija pilota la nave desde que destruyeron a Vasco, pero por lo demás hemos sobrevivido a la guerra. Hija. Parece que tu línea tiene problemas muy diferentes. Hija. Asombroso. Por lo que dices, deduzco que tú no tienes hija. No. No os lo planteamos, pero no. La llamamos a ella en honor a mi mentora. falleció hace décadas en un conflicto entre las colonias unidas y el colectivo Freestar. En mi caso, Erwin murió en lugar de Aya en ese conflicto. Es íntima amiga de Cora y tan lista que asusta. No me extraña. La guerra. Erwin vive. Ha pasado mucho tiempo. El horror de la infinitud es la inclusión de lo inconcebible. Te prometo que es feliz. Somos felices. Oh. Tengo muchas preguntas. Me pregunto cuántos caminos he tomado. Hemos tomado. Cuántas variaciones. Cuántas terminaron con dolor y cuántas con alegría. Pienso en ello constantemente. Un momento. ¿Qué ha sido eso? Una nave de los estelares. Parece que han aterrizado fuera. Barret, prepara para luchar. ¿Qué pasa si mueres aquí otro Barret? ¿Qué pasará con los demás? Aunque no creo que funcione así. Tal vez yo sea un constructo o un recuerdo. No lo sé. Pero no siento dolor. Bueno en saberlo. Bien. ¿Qué pasa para luchar? Estelares. A la orden. Estelares. Bueno. ¡Muchero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no puedo usar mi poder? Yo paralelo. Ojo. ¿Puedo sacar un yo paralelo? ¡Vamos! ¡Espectacular! De esto trata la exploración. Ha ocurrido algo. No puedo seguir aquí. ¡Me cuesta! Estoy cruzando la barrera a la puerta. Creo que es la hora, amigos. Adiós. Saca el jugo a cada momento con ellos. Ya lo hago, amigo. Lo prometo. Te esfumo así nada más. Así que mira, para que conste, soy el mismo Barret que vino aquí contigo. ¿Seguro? Creo. Bueno, es saberlo. ¿Qué tal, hombre? ¿Te imaginas que pasara todo el tiempo sacando otros Barret? Un universo entero lleno de yo's. No, era en el que me quedaba. Además, sujetar a un solo yo extra es un poco cansado, la verdad. En cualquier caso, me siento aliviado, ¿sabes? Tengo esta capacidad, este poder, pero sigo siendo yo, el Barret de siempre. Y tengo la sensación de que va menguando. Ya no me siento como entre una multitud. A mí me parece un poder inicio. ¿Sigues pudiéndose de tu poder? Sí, pero hace falta mucha concentración. Si lo hago demasiado, seguro que me doy dolor de cabeza a mí mismo. Jeje. Soy mi propia migraña. Parece útil. Eso pensé yo también. El otro yo, otro Barret, parecía capaz de defenderse bastante bien en aquella pelea. Bueno, ya veremos. Si el otro yo molesta, basta con que lo suelte o con que deje de usar el poder por completo. Por ahora, solo necesito usar el poder un poco y digerir lo que ha pasado. Ese te peor cuando quieres Barret. Es bastante agotador. Puede que solo lo haga cuando crea que necesitemos refuerzos. Al menos por ahora. ¿Ves? Ya tienes tu poder. Let's go. ¿Nos vamos? Y yo también. A ver. Ahora sí. Si se ha recibido un mensaje de su jefe de seguridad de Paraíso, me quiere comentar una situación dedicada. Me espera en Paraíso. ¿Qué significa esto de los cuadritos? Las pertenencias. Después de aterrizar el neón, vi como de seguridad atresaba a su nombre llamado Nash Marmani por posición de Aurora. Voy a ir a la seguridad del neón para reconocer a la con. Error de comunicación. Líen llamado Alba López está emitiendo una llamada de socorro. Ciudad de los benévolos. Un guardia mencionó a un tal. a la Mirawolf del lado House. Me vendría mal un poco de algo pero iría a echar un vistazo. Antes. El puesto de dentro. Ah, voilà. Están de facción. Varias misiones. Completadas. Supone que... Es... vamos al ojo, ¿no? Por las aportencias de Sam. Si él es un heraldo en un multiverso, en otro universo... ...a la logia. Eh, puede que esto te interese. Che, compa. Suéltalo. Tienes algo para mí, ¿verdad? Oh, sí. Casi se me olvida. Aquí tienes. Rubén, no sé qué sea. Wow. Creo en la suerte como tal, pero sé lo afortunado que soy por formar parte de esto. Lápido. No sé. Este es mí. ¡Gracias! No puedo modificar nada de ese equipo ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¿This is...? Bueno, vamos a ver ahora ¿Por qué se actualizó aquí? ¿Qué no es? ¿Por qué no? ¿Por qué te molestas tanto, morra? Mira ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya no fue No había venido para acá Me asustas Alguien dormido aquí Ah, se fue Noel Ok, supongo que aquí es Donde hago que pase el tiempo Nada, barres Vete a dormir Ok, yo haré lo mismo Telo menos Telo menos Aquel menos Telo menos Telo menos Telo menos Telo menos Miren, puedo guardar cosas. Esperar hasta el homenaje, let's go. Y ese es el homenaje, que no se me haga tarde. Aquí está la hija. Se murió tu papá. El propio fundador vadió a una expedición y no volvió. Es fácil hablar sobre la gloria y la emoción de adentrarse en lo desconocido, de iluminar la oscuridad. Pero es más difícil admitir el precio que pagamos. Todo nuestro amante se asienta sobre la vida de quienes se han adquirido. Y les debemos el coraje de seguir realmente con nuestro trabajo. Por ellos. Gracias, Sara. ¿Alguien más desea decir unas palabras? Yo merengues. Hola a todos. Gracias por venir. Solo quiero decir que Sam no ha muerto sin más. Todos. Falla Sam, falla su familia, lo siento. Sam conocía mejor que nadie los peligros que nos esperaban. Nunca perdonaremos los pasos de la muerte de Sam. Falla. Serán el amigo mío. Era algo más que el hijo pródigo de Aquila. Era el mejor de todos nosotros. Podría haberse salvado, pero no... Debería haber caído yo. Si estuviese aquí. Si estuviese aquí, nos diría lo que hicieramos adelante. Sin detenernos. Sin detenernos. Sin detenernos. Sin detenernos. Sin detenernos. Nunca. Si estuviese aquí, nos diría que siguiéramos adelante. Sin detenernos nunca. Voy a echarle de menos el resto de mi vida. No sé cómo voy a vivir sin él. Haré cuando puedan ponerlo en su memoria. No me detendré hasta que... Oh, la venganza. Y yo bailo aquí. Tut, 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 tut... Tut, tut... doce 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 ni pensé que quizá se me ocurriría algo que decir pero no tengo nada aasí que he pensado que mejor voy a citar algo que me dio arcos hace mucho tiempo es real dios seria mas apropiado pregunta si la realidad es divina La existencia misma es un misterio que anhela ser descubierto ¿Qué es la bondad, salvo una comparación con el bien? ¿Qué es la existencia, sino una participación en el ser? Allá donde la diversidad del universo inspira asombro y maravilla Esta existe únicamente en contraste con una simplicidad tan pura Que solo cabe entenderla como primordial e incluso divina Nuestra esencia es lo que concibió su mente Pero lo que nosotros entendemos por concebir y por mente En realidad son cosas tan apartadas de nuestra comprensión Que incluso estas metáforas son meras crestas de espuma En un enorme mar agitado Hay más, pero estas son las partes que más me conmueven Gracias Gracias, Mateo Has sido muy considerado de tu parte ¿Alguien más desea decir algo? No suelo hablar sobre aquello en lo que creo Teniendo en cuenta que estilo de vida resulta redundante Pero la muerte es una de esas ocasiones en las que Cuesta no mirar al interior Hemos perdido a alguien No hay otra vida Ni reencuentros en el más allá No hay Dios en el cielo Preparándole un final perfecto Solo quedamos nosotros Somos lo que pervive Si el dolor de la pérdida nos inspira para hacer cosas más grandes Eso es lo bueno que queda Todo esto La humanidad es la que crea realmente el mundo Somos nosotros quienes juzgamos si las cosas son buenas o malas Alegres o tristes Asomamos la responsabilidad Recordemos lo que hemos perdido ¿Walter tú eres? ¿De la casa de la iluminación? ¿No lo sabía? Sí, bueno Prefiero mantener algunas cosas en privado Ahora es parte de... Una religión Aparte es millonario ¿Quién más? Sigue Barrett Puede que no os guste pensar en esto Pero cuando morimos Todo en nosotros se deshace Se descompone Es pasto de los insectos y los microbios O debido a la falta de biosfera Nos dejamos llevar por el espacio y el tiempo Hasta que una corona solar distante Nos achicharra O un campo gravitacional nos enguye Y nos fusiona con otros detritos No es muy reconfortante, ¿eh? Qué científico su discurso Bueno, yo no pienso así ¿Sabéis lo que me incomoda pensar a mí? Que cuando me muera El universo se va a quedar parado para siempre ¿Os imagináis? El caso es que el universo sigue en marcha La vida continúa Y nada se paraliza Y en mi opinión No hay mejor consuelo que ese Sí, morimos Y algunos se van mucho antes de lo que deberían Pero al universo le da igual No porque sea malvado Sino porque es infinito No deja de expandirse ¿A quién no le gustaría formar parte de la infinitud? Aunque sea solo durante un corto espacio de tiempo Es decir Antes de nacer no nos preocupamos de nosotros mismos, ¿verdad? No, claro que no Emergemos del universo a la vez que regresamos a él Y por un precioso instante Estamos aquí Juntos Sí Desde luego es una perspectiva Interesante ¿Quién sigue? Ya se acabó Chafan derecha, Walter Pero bueno Fue un gusto estar aquí Chanando la campana ¡Vámonos! Misión cumplida Creo Ahora Queda el desentierro Adquiere el poder O sea Hay más poderes Yo no he ido por ningún poder Yo no he ido por ningún poder Lo que tengo en chorro en el cieno de poderes Poderes del más allá Adquiere el poder Vamos a confirmar Men No me digas que llevo tanto tiempo De hecho no he usado poderes casi para pelear Quizá es un error No me digas que llevo tanto tiempo No me digas que llevo tanto tiempo No me digas que no es En nosotros Había que Snyder Este Como quiera esta nave salta muy bien Esta lloviendo Esta lloviendo Esta lloviendo Esta lloviendo Esta lloviendo Ahí está, ¿no? El templo alfa Qué loco es el que está flotando Esa es la gravedad Para algunos de los materiales Gracias por ver el video Impresionante. 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 ¡Ah! 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 Vámonos Sí, son poderes Vamos por otro Vámonos 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 La verdad es que no tengo nada para pelear afuera La verdad es que no tengo nada para pelear La verdad es que no tengo nada para pelear La verdad es que no tengo nada para pelear La verdad es que no tengo nada para pelear La verdad es que no tengo nada para pelear La verdad es que no tengo nada para pelear ¿Estrayo algo? Oh no Oh no Oh no Y esas cosas picudas Impresionante Oh no 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 ok oh Grandioso me fracturé otra vez. Ay no, espérate. Oh! ¡Suscríbete! 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 Tengo minas. ¡Suscríbete! 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 ¿Era la otra? ¡Suscríbete! 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 Me la volví a partir Ahí está siguiente poder oh oh I'm down. No me dicen. Ya no me dice. Seguro que tengo que ir con él, camarada. No me dice. ¿Dónde es? El ojo Vamos al ojo ¿Qué vamos a cenar? Atención, está entrando en el espacio de las colonias unidas Mantenga el rumbo y prepárese para un escáner Todo listo, disfruta de tu estancia en Nueva Atlántida Embarcar ¡Hola! ¿Cómo están todos aquí? Dime por qué no puedo ir por más templos Perdona, le dejé mi habitación de la loja a Andrea Para que tuviera un lugar propio Todos necesitamos espacio para ver He estado consultando las cartas, buscando otra coincidencia Puede que sea esto Thank you ¿Qué hay? ¿Necesitas algo? Necesito que te caches Hay que irnos de aquí ¡No! ¡No te sé! Y dale, dale, dale Creo que metes cabina Quítate Me alegre ¡Qué malo! ¡Fuuuux! a cheyenne y la cheyenne bien estamos a punto de llegar esto es ahí, ¿no? de verdad vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El templo Z ¡Ey! Este ya está abajo todo Es diferente ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 Vamos al ojo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué anda bro? Aquí estoy ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? EFICIENCIA 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 Templo Fai. Uno más. Templo Fai. 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 Templo. Templo Fai. ¿Qué es la rocha? Se os ha acabado la suerte Ahora si a Cheyenne Ahora si a Cheyenne Te encontré Ocupo hacer eso 25 años más Es cool Templo Town 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no No quiero problemas. Con la fauna nativa. Omicron. Otra vez no traje curaciones. No. 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 Oh Oh ¿Qué iba a hacer? A ver ¿Qué iba a hacer? A ver Mmm No 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 No, no, no. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¿Cuántos poderes hay? ¿Qué? 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 Vamos allá otra vez. Atención, está entrando en el espacio de las colonias unidas. Más de estado, pues prepárese para un escaseo. Escaneo completado. Puedes aterrizar en nueva planta. Nueva Atlántida. Cuánto me faltará para ir al ritmo de la historia? Nunca me he arrepentido de renunciar a mi jubilación. Constelaciones, el ojo muestra señales sobre otra de esas grandes anomalías. Aquí, nos ha sorprendido. Todos en sus puestos. He dicho Parlateo en inteligible Traes para acá Y se están peleando Yo no sé nada Este proyecto se ve más amigable Un río gigante Un río gigante Amigo enemigo Un río gigante 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 Gracias. Este capitulo ha sido de puro buscar poderes. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué problema? ¿Qué? 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 No. 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 Gracias por ver el video. Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me queda 15. Gracias. Ocupo curaciones. Muy bien. Ocupo curaciones. Este planeta está bonito. No lo voy a negar. Creo que es el mejor que he visto hasta el momento en cuestión de... Un planeta vivido. Un planeta vivido porque los demás eran muy desérticos y solitarios. No había nada. Aquí hay mucha flora y fauna. No podrás ganar ni en sueños. No podrás ganar ni en sueños. No me guía. Hace tan poco. Tampoco... Tampoco... Este... Este ya no me dice... Este ya no me dice a dónde ir. Y... Y me falta el puesto. Este es el que está ahorita principal. Este sí me dice, ¿verdad? Sí. Vamos a ir al sol. Pero bueno. Eso va a ser el próximo capítulo. Ya estamos al corriente, al parecer, de los poderes. Eh... Aún quedan muchos poderes, eh. Quiere decir que al juego aún le falta un ratón. Eh... Para... O no sé. La verdad es que no sé cuánto le falte. Eh... Pues si los enemigos son como el nivel 30. Yo soy 23. Supongo que estoy... Cerca de poderle hacerle frente. Al tú por tú. Con muchos poderes. Aunque casi solo puedo usar uno o dos. Por... Así que... Por combate. Porque se tarda mucho el cooldown de uno y otro. Eh... Pues bueno. Tengo que ir a comprar. Eh... Provisiones. Así que voy a ir hacia... Hay acá Creo que una misión secundaria de entregar el paquete era aquí Vamos a mandar directo Pero eso va a ser en el próximo let's play De este Juego llamado Starfield Muchas gracias por acompañarme La cosa va avanzando La idea es darle Todo lo que se pueda Así que Nos vemos en el próximo capítulo Pura vida Bye